Hola, soy el Dr. Gómez, médico y guitarrista. He decidido comenzar una serie de charlas que voy a colocar en YouTube con el fin de advertir a los guitarristas que existe la posibilidad de que se enfermen por tocar la guitarra. Esto, aunque parezca algo increíble, es una realidad. Las enfermedades que se producen se llaman enfermedades por sobreuso y son muy invalidantes y hasta pueden terminar con la carrera del guitarrista. Los guitarristas que más se exponen a este tipo de enfermedades o lesiones son aquellos apasionados que tocan muchas horas por día y que no se toman los descansos necesarios. Por eso es que en esta primera clase solamente quiere decirle eso, que esas enfermedades por sobreuso existen, que los guitarristas nos podemos enfermar con dichas enfermedades y que debemos tomar medidas, es decir, prevenirlas. Para prevenirlas, digamos, le voy a dar una serie de explicaciones. En primer lugar, tenemos que saber que esas enfermedades existen para estar, digamos, advertidos, prevenidos. Y en segundo lugar, tomar una serie de medidas que explicaré en clases posteriores para evitar, precisamente, que esas enfermedades lleguen a lesionarnos. Por otro lado, los guitarristas que ya están lesionados y, bueno, habrá que hacerles una explicación de cómo deben tratarse y recuperarse por medio de la rehabilitación. Bueno, eso es todo lo que les voy a decir en esta primera clase. Hasta la próxima.